La misma tal vez son mercados bollantes que el que tiene Juárez, que haya también problemas con los trabajadores. Definitivamente, bueno, se dan estas situaciones cuando hay, son, pues, que digamos, son retos que hay que vencer por el mismo comportamiento, ¿no? Cuando existe la oferta y la demanda, de repente no tenemos trabajo y todo el mundo anda buscando y toma trabajos de cualquier nivel. Hoy por hoy, afortunadamente, nuestro reto es buscar tener empresas que traigan y den empleo a, que sus empleos sean de mejores niveles para que tengan mejor ingreso económico. Eso es a lo que vamos, yo creo que estamos pasando, siento que estamos pasando una etapa de la mano de obra intensa a una mano de obra calificada. Eso que nos implica, obviamente, mejores pagos e ir dejando el rezago. Un tanto, la mano de obra intensa que se inició en la maquiladora, antes usted nomás respiraba y tenía trabajo. Hoy por hoy, ya, la solicitud es de nivel académico, una serie de condiciones, o sea, es un sedazo para ir creciendo. Y eso creo que, pues, va a suceder y, bueno, nos está sucediendo ahorita y es bueno, en el sentido que tenemos que buscar la forma de atraer ese tipo de industrias para poder mejorar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los empleados. Esto tenemos que llegar a... Como cámara, en otro tema, en otro tema.